5 de noviembre, duelo nacional en nuestro país. Y estamos hablando de las cifras. Hasta noviembre, 19 mujeres fueron asesinadas por parejas o exparejas. Cada 13 minutos hay una denuncia por violencia o de género en nuestro país. A todo esto también hay denuncias de falta de fiscales, de cómo se viene trabajando esta fiscalía que es nueva y cuántas horas son las que trabajan, cuánta gente más se necesita para que sea también un trabajo saludable. Y lo vamos a hablar con la fiscal de delitos sexuales, violencia doméstica y violencia basada en género, con Alba Corral. Buenos días, gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Buen día. Bien, decíamos, es una fiscalía nueva. ¿Cómo se está trabajando en este año? Ahí está. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Corresponde decir que yo no vengo en representación de la Fiscalía de Corte, sino que vengo a título personal. En mi caso particular, yo integro a la Fiscalía de Delitos Sexuales, violencia doméstica y basada en género, de segundo turno. Tuve la de primero, pero ustedes saben que por la muerte de la compañera que me tocó a mí estar... Ya la verdad había. Ahí está. Pasé a la de segundo turno. Es una fiscalía de muchísimo trabajo, al igual que otras. En cuanto, me gustaría explicarle a la audiencia, porque de repente es información que no se tiene, que cómo se trabaja en un turno. Hoy somos tres fiscalías pronto a crear una cuarta de violencia doméstica y hay dos fiscalías de delitos sexuales propiamente. Cómo se trabaja. Nosotros trabajamos para todo Montevideo una fiscal durante 24 horas, 7 días. Por ejemplo, en este último turno yo recibí 156 llamados. De esos 156 llamados, tenemos casos de mucha urgencia donde uno tiene que ir calibrando, porque no es cierto que de esos 156 uno va a traer 156 a la Fiscalía. Uno que hace, evalúa riesgos. Y eso depende mucho de la información que a nosotros nos brinde la policía y de lo que nosotros podamos indagar para evaluar si esta situación es de la urgencia para traerla al turno o puede esperar un poquito. O sea, que es la policía la que la llama a ustedes. Nosotros recibimos llamados de la policía y denuncias que se presentan directamente a la Fiscalía de Corte y hay otras que no llegan por distintas instituciones. Entonces, lo que la gente no sabe es que muchas veces uno termina hablando con la víctima porque la víctima no quiere la custodia, porque hay otro tema, cuando usted no detiene, cuando no se detiene en flagrancia, o sea, cometiendo el delito inmediatamente después de cometerlo en la zona, etcétera, etcétera, usted necesita para pedir la orden de detención, instruir. En el mientras tanto, ¿qué tiene que tener la víctima protegida? Muchas veces la víctima lo que sucede es que no quiere la custodia policial. A mí me ha tocado muchas veces, cuando me llaman inclusive de madrugada, decir, ¿dónde está la víctima? No, pero mire, doctora, que la víctima no quiere custodiar. ¿Dónde está la víctima? Está ahí, pásenmela al teléfono. Y hablarle a la gente clarito y sencillo, mire, señora, la va a matar. Si usted sale de ahí y no sale con una protección, la va a matar. Dígame una cosa, señor. No, pero esto no puede suceder porque, ¿qué pasa? De acuerdo al círculo de la violencia, siempre la víctima, la mayor vulnerabilidad es no verse como tal, no ver los riesgos que corren. Entonces, cuando uno le dice, bueno, señora, o no quiere la custodia porque vivo en un barrio complicado, porque tengo que llevar mis hijos a estudiar, etcétera, etcétera, eso le incomoda a mis hijos. Bueno, concreto, mire, señora, lo primero que necesitan sus hijos es una madre viva. Y nosotros tenemos la obligación como Estado de protegerla. Y en el mientras tanto no podamos pedir la orden de detención y se puede ubicarla, tenemos que protegerla, es un deber del Estado. Y eso también lo hacemos nosotros. Esto no quiere decir que después, venido al juzgado, yo digo, en la inmediatez, después se atúe con la unidad de víctimas de la Fiscaría que actúa muy bien. Y protegerla en esa primera respuesta, cuando a vos te llega la información, como decía, 156 casos en una semana, es lógico que haya que dar una primera respuesta de urgencia. En realidad lo lógico sería que hubiera recursos humanos suficientes para que no hubiera que hacer esa especie de evaluación de riesgo con poca información. Claro, digo, la información depende porque si bien todas las denuncias son importantes, no todas tienen la mayor gravedad o la mayor inminencia. Por ser de violencia son importantes, obvio. Claro, ya de por sí, claro. Claro, pero... Es un tema importante y de rapidez. Y en el caso de aquellas mujeres que sí han pedido protección, que han tenido problemas también, o que dicen, esto me revictimiza, porque además de todo lo que sufro, tengo que ir a trabajar o puedo perder mi trabajo o la vida normal de mis hijos. ¿Qué pasa con el tema de las tovilleras? Bueno, el tema de las tovilleras yo le puedo decir porque cuando vine en el 2012 a Montevideo estuve formando parte del Consejo Nacional Consultivo, de la Comisión de Tobilleras de Seguimientos por la Fiscalía en la Comisión de Seguimiento de Tobilleras en el Ministerio del Interior. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en esos casos, si bien es una molestia, acá hay dos cosas. O usted puede optar, o le pone la tovillera al agresor, o le pone la tovillera a la víctima. Pero ¿qué es lo seguro, conceptualmente? Es que se la ponga la víctima. ¿Por qué? Porque en realidad la tovillera, cuando hay medidas cautelares, es para supervisar esas medidas. Si usted, por idénticas circunstancias, se la pone al agresor, y usted no tiene la víctima, si se le escapa al agresor, la víctima está desprotegida. Eso por un lado. Por otro lado, en penal, mientras usted tramita la orden, nosotros tramitamos la orden de detención, instruimos mínimamente para obtener la del juez, bueno, en ese caso no tenemos al agresor con nosotros, ahí tiene que tener la víctima. ¿Me entiende? Digo, son distintas situaciones. Y es verdad que para las víctimas es complicado el tema de la custodia. Pero lo primero que prima es la vida. ¿Qué pasa con el victimario, doctora? ¿Cómo es el vínculo? Porque ahora se está contando justamente todo del lado de la víctima, pero hay un actor que es fundamental en todo esto, que es el agresor. Claro. Bueno, yo creo, esto es muy personal, que Uruguay está en un debe, que se ha trabajado mucho con víctimas, hay muchos servicios y todo, y hay pocos de agresores. No, yo creo que tampoco se ha trabajado con familias de agresores, que es lo que pasa. Hay que atacar esa pata. Porque la responsabilidad es personal de la persona, valga la redundancia, que comete. Pero, ¿qué pasa con esa familia que tiene que pasar toda esa situación? ¿Quién atiende? Y además pensar como Estado, como sociedad, y digo, ¿por qué llegamos a esto? Digo, creo que hay una responsabilidad del Estado, de la sociedad y de ponerse a pensar en su conjunto. Antes de llegar a un femicidio, evidentemente que hubieron una cantidad de señales, o que no fueron atendidas, o que fueron atendidas y después por distintas circunstancias... O minimizadas, quizás. Pueden ser minimizadas o atendidas en su mismo momento, hubo un seguimiento, y esto es todo cautelar en el área de la protección. La fiscalía ya no está más en área de protección, ante los juzgados de familia especializada que antes lo estaba, ahora está en la parte penal, se tuvo que redistribuir, sacar esa intervención por un tema de presupuesto, ya lo habrán oído, de que se necesitaban más fiscales. Entonces, nosotros si bien tenemos a cargo nuestro por el código la protección de las víctimas y testigos, estamos en contacto con ellas, hay una unidad de seguimiento de las víctimas y que trabaja con ellas, también es cierto que no se puede atender las 24 horas todos los días, todos los casos. Digamos, hay la intervención puntual, se trabaja el caso, nosotros intervenimos en la crisis, cuando está instalado el problema, pero el tema es que hay que trabajar para que esto no llegue a suceder, para poder trabajar en una etapa anterior. Entonces, por ejemplo, ni que hablar la situación de los niños, las familias, el tema de los abusos sexuales, digo, toco distintas puntas porque eso es complicado también. Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo lo que creo personalmente que tenemos que trabajar más en coordinación y preguntarnos cómo sociedad, cómo Estado, qué es lo que está pasando. En algún momento de este año se discutió, a partir de algo que planteó el hoy Presidente Electo, si la vigilancia, digamos, en vez de ser protección a la víctima, no debía ser vigilancia... Invertir la vigilancia. ...al victimario. ¿Qué opina de eso? Mire, yo lo que opino es, si usted está en una sede penal y está instruyendo una orden de detención, lo que no tiene es al victimario, así de ahí tiene que proteger o proteger a la víctima. Sí, está bien. Si usted está en sede de familia, ahí hay un tema conceptual, o le puedo poner la tobillera al agresor, pero conceptualmente la tobillera es para vigilar y proteger a la víctima. ¿Por qué? Porque se fijaron medidas cautelares y esas medidas cautelares, el Estado tiene la obligación por todos los pactos de actuar en forma eficaz, etcétera, etcétera. Para que se cumpla. Para que se cumpla. Entonces, ¿qué es lo que tiene que vigilar? Tiene que vigilar de que no se acerquen y se comuniquen. ¿Y una víctima acepta la tobillera? ¿No es hacerla sentir menos libre aparte de todos los problemas que ella tiene? Mire, cuando hay una tobillera es porque hay una situación de alto riesgo. Cuando nosotros hablamos de alto riesgo, estamos hablando de peligro de vida, de que la puede matar. Así, listo y sencillo. Listo y sencillo. Bueno, en esos casos es verdad que hay un plus. Por eso hay un servicio dentro del Mides, un servicio de atención a las víctimas por el uso del dispositivo que figura, digamos que funciona tanto para victimarios como para las víctimas. Para las víctimas le dan también una atención psicológica por ese estrés que supone invader su vida y utilizar ese dispositivo. Para el victimario muchas veces funciona con una válvula de escape y ese servicio de atención. Muchas veces llaman antes de cometer o, digamos, todo depende de la confianza que tengan en la persona de referencia. Pero yo le puedo decir, por lo menos mientras yo estuve siguiendo, integrando la comisión de tobilleras, que muchas veces funcionaba así y funcionaba bien. Pero partamos de la base. No hay, digamos, soluciones 100%, digamos, ni mágicas ni también cómodas para la víctima porque está en una intervención, en crisis y hay un riesgo. Sí, sí, está claro. Alba Corral, muchísimas gracias por venir. No, por favor, un gusto y muchas gracias. Gracias por venir con la tarea que tiene 24-7, más que Jaime Clara. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Vamos a actualizar hasta ahora los datos.